Miguel Ángel Herrero Singler es uno de los cinco aspirantes a coordinador municipal de Morena, Chignahuapan, y nos da su punto de vista acerca de la preferencia de los chignahuapenses, así también de la encuesta final que definirá quién será el candidato de Morena para las elecciones municipales 2024. Pues ya casi al último, ya casi para cerrar las inscripciones, me inscribí. Mire, lo que pasa es que ya venía yo trabajando en unos procesos con la Cuarta T. Por ejemplo, fui secretario cuando vino el tema de los consejeros, luego estuve con Julio Huerta. No se nos dio, pues ahorita estamos apoyando a Alejandro Armenta. En ese recorrido, en la elección pasada, generé muchos amigos y nos frecuentamos, estamos, pero hasta ahorita no había yo movido muchas cosas, pero no les he perdido la vista. O sea, la estructura hay que seguirla conservando. A mí me interesa mucho seguir con el partido de Morena, porque yo tengo por primer lugar la presencia de la República, luego la gobernatura, antes del tema municipal, porque el PAN estuvo 12 años y se le acabó el corrido. Entonces, no queremos que nos pase eso en Morena, por lo menos que diremos 30, 40 años. Y el tema de la gobernatura, pues es muy importante, porque desde que estuvo Miguel Barbosa en Paz Descanse, han bajado muchos apoyos al campo. Sergio Salomón, el gobernador, también los ha seguido impulsando. Yo pienso que el senador Armenta va a llevar la misma dinámica y eso nos va a traer muchos beneficios a nosotros que vivimos en las comunidades. Hablar con claridad y transparencia, ayer vivimos un proceso muy democrático y las palabras que decía el senador Armenta, de piso parejo para todos, fue mucho muy importante, porque aunque había unas encuestas privadas, a nivel nada más de aquí, de nosotros, no municipal, ni del partido, y no nosotros, porque yo no participé, fueron Manolo, Juan y unos compañeros, hicieron también una encuesta para ver cómo iban los números, pero nada trascendental. Ayer nos hicieron saber en el partido que ellos habían hecho encuesta, pie tierra, gasolineras, tiendas, taquerías, y llevaron el sentir del pueblo a la mesa, y en cual ahí salimos cinco favorecidos. Entonces eso, pues habla muy bien del senador Armenta, puesto que todo fue piso parejo. Todos empezamos de cero, ahorita nadie tiene ventaja, nadie la lleva, lo pasado pasado, todo lo que fue, fue. Es borrón y cuenta nueva, y pues a sumarnos, el que quede a sumarnos, y para seguirle dando duro. Pues mire, yo les pediría a los chignahuapenses que sigamos por ese rumbo que ha llevado Andrés López Obrador, que sigamos fortaleciéndonos y que sigamos unidos. Hay que seguir trabajando para tener una vida mejor. Mire, esta encuesta la van a realizar a partir del domingo, lunes, va a ser unos ocho días esa encuesta, y quien resulte favorecido, con toda humildad nos vamos a sumar y vamos a seguir trabajando. El que sea, aquí no hay colores, ni distinción, ni nombres. El que sea, arrancamos. Pues miren, que trataremos de cumplir, hemos tratado de luchar, sabemos lo que son las dificultades de tener una mala carretera, de no tener agua, de tener unos servicios, la verdad, un poco de prolabres, y para nosotros es muy importante, porque la pobreza empieza con los servicios, y nosotros queremos dar servicios de calidad, y digo a la altura, ya a nuestra edad somos gente mayor, que no podemos andar jugando, ni defraudando a la gente. Que estén pendientes, y que nos apoyen a quien sea, a mí, a los compañeros, a los que ellos ahora sí tienen de tu trifruti para escoger, y pues que sea el mejor resultado para todos.